Jesucristo Por eso alabo tu nombre bendito Y esas manos que clavarás fueron Tus discípulos te abandonaron Uno de ellos te entregó Como ladrón te arrebataron No teniendo de ti compasión Sacaron pared el calvario Y cargaste la cruz del dolor Ahí clavaron tu cuerpo bendito Porque amaste al mundo pecador Sacaron pared el calvario Y cargaste la cruz del dolor Ahí clavaron tu cuerpo bendito Porque amaste al mundo pecador Te llevaron a depilado Y el pueblo sea tu multón Todos unidos gritaron Crucifícale que es un traidor Sacaron pared el calvario Y cargaste la cruz del dolor Y cargaste la cruz del dolor Y cargaste la cruz del dolor Ahí clavaron tu cuerpo bendito Porque amaste al mundo pecador Te sacaron pared el calvario Y cargaste el calvario Y cargaste la cruz del dolor Y cargaste la cruz del dolor Y cargaste la cruz del dolor Ahí clavaron tu cuerpo bendito Porque amaste al mundo pecador Que amaste al mundo pecador Y cargaste la cruz del dolor